Ya estamos enteros, es que si no me lo quito no me van a entender. Pues mi madre, tremendo susto que nos... Qué susto te llevaste, bueno, nos sentiste ahí. Fíjese que ayer, ¿están todos bien? Perdón, perdón, perdón. ¿De quién es? Este, bueno, les cuento que ayer estaba ya en pijama, ya todo, lista para cenar y de repente sonaron los interfones, contestamos, y que evacúen el edificio de emergencia. Evacúen el edificio de emergencia, el señor de seguridad, Sergio, tocó todos los interfones. La verdad es que si no ha sido por él, pues ya no lo estaremos contando porque... Gracias a él no pasó nada, lo que pasa es que el gas natural está en las tuberías por fuera. Y entonces al entrar a la cochera del edificio, está una tubería de ese gas y entonces iba una pareja, al parecer, traía... Ahorita te paso los videos. Traía una, este... Pues que es el número de la camioneta y las placas. Entonces se embarró, se estrelló en el tubo y se empezó a salir el gas. Entonces, pues, había niños, perritos, señoras, personas que no pueden caminar en el edificio. Y pues todos salimos corriendo, pero lo más lejos que pudiéramos correr. Entonces yo sentía que se nos... se me salía el corazón. Nos salimos con la perrita Gina que trabaja conmigo, Iván. Nos salimos corriendo, pues el pijama y todo el mundo casi que hace empaños menores. Pero fue una sensación de pánico terrible. Hablé al 911, contestaron inmediatamente. Y de... En un abrir y cerrar de ojos llegaron bomberos, llegó protección civil, llegaron la guardia civil, llegaron policías que estaban ahí, que están patrullando. Y llegó el agente gas natural. Lo solucionaron afortunadamente. Entonces, pues ya nos íbamos acercando a ver qué era lo que había pasado. Estas personas se... Parece que la chica se bajó y se fue. Y el control de la camioneta la tomó el... El otro señor. Y se echó en reversa en Milet. Y se embarró en un poste. Entonces ahí lo agarró la policía. Y no sé qué habrá pasado con él, pero iba... Al parecer no iba en sus cinco sentidos. Todo esto es al parecer. Yo no lo vi, pero tenemos la imagen de la camioneta. Y sí, fueron momentos muy difíciles, porque... Pues el gas natural va por abajo. Y este gas está instalado en todo el estacionamiento. Las tuberías, que son muy delgaditas. Entonces, como ese tubo es grueso, a como es el tubo del gas natural. Entonces pudo haber explotado todo el edificio y toda la manzana. Entonces había que correr lo más lejos que se pudiera. Entonces yo sí le pediría a las personas que... Que pues se tomen unos tragos que pidan un taxi o algo, porque hubieran podido hacer que explotara toda la manzana. ¿Alguien le mandó una denuncia? Porque luego dicen que si no le mandan denuncia, aunque los agarran estos tipos, pues no les hacen nada. Yo me imagino que sí, que fue la administración del edificio Carmina, que es la chica que se encarga de la administración, llegó corriendo a ver qué era... Ya no se habían mandado mail de que evacuáramos el edificio y después de que ya podíamos regresar, o sea, estaban al pendiente. Y ella fue a hablar con los policías, porque estaban hasta la esquina donde se echó reversa, para ver que era... Augusto Rodán, hay una iglesia en la esquina. Entonces yo creo que sí se levantaron cargos, porque si hubiera sido una cosa que... Pues imagínate, vas bajando la escalera, te llega el fogón o... No sé, y ya todavía, ya nos permitieron entrar y nos volvieron a marcar que por favor apagáramos el calentador y todas estas cosas. Y luego nos volvió a marcar el... Sergio, el chico de seguridad, que ya estaba todo en orden, el gas natural de volada, lo arregló, pero sí, un agradecimiento al señor de seguridad, que a veces los vemos... No están armados, pero de todas maneras los vemos como... Ah, pues me ayuda, abre la puerta, nos avisa quién llega, quién sale. Pero este hombre reaccionó de inmediato y si no ha sido por él, no salimos del edificio, no llega toda la gente que tenía que llegar, más los apoyos de todos los vecinos. Y digo, yo marqué al 911 y la verdad me sorprendí, porque a veces piensan que porque trabajamos en los medios, alguna cosa, no nos puede pasar una cosa de estas. Y sí, fueron momentos de pánico, jamás en mi vida había sentado... ni con los temblores, porque también le han tocado a él los temblores, no me han tocado a mí ahí, me han tocado aquí en Televisa, pero también avisa, y él estuvo ahí pendiente sin importarle si a él le pudiera pasar algo. Entonces creo que esto es como para darnos cuenta de que efectivamente las autoridades están al pendiente, la policía, insisto, la Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, cuando se quitaron las máscaras, los muchachos que estaban arreglando, eran unos jovencitos, unos jovencitos, de verdad que les da a uno ganas de abrazarlos y de darles las gracias a los que pudimos. Los paramédicos llegaron de inmediato también a ver si había algún niño o alguien afectado, gracias a Dios, nos dijeron, bueno, sabemos que es una situación de emergencia, pero sana distancia. ¿Y en qué piso vives? En el segundo piso. Bueno, no estamos tan lejos. Porque los últimos son los de más pánico. ¿Cómo a qué horas fue, Mara? Alrededor de las nueve de la noche. ¿Y a qué hora pudieron volver a...? A las diez más o menos. ¿O sea, actuaron rápido todos? Todos rápidos, pero a las diez ya estábamos adentro, ya estaban comiéndome la cena fría, pero estaban comiendo y dándole gracias a Dios porque dicen que el diablo pone el evento y Dios pone la hora. Sí, claro. Y ya que estábamos entrando, iban sacando a una señora, a una chica que en silla de ruedas. Entonces es una cosa terrible porque me fue en la puerta casi. Entonces el mismo Sergio nos estaba diciendo váyanse para el otro lado, porque no sabíamos ni siquiera para dónde era. Y no podíamos correr de aquel lado porque ahí estaba la tubería rota. Entonces teníamos que salir del otro lado. O sea, en chanclas. De verdad, luego uno piensa voy a tener mi mochila lista por algún temblor. Y a la hora de la hora no agarras más que el celular. La perrita, las llaves y a correr. Momentos de pánico y además la noticia corrió. Me imagino que tu familia te llamó. Sí, la familia de Iván llamó. ¿Te llamaron los Fernández? No, no, no. ¿Cómo para saber? No, no. Me llamó mi familia, mis hermanos, Juan Francisco y Mirna. Me llamó, le llamaron a Iván, sus hermanas también. Hasta hoy en la mañana llamaron a sus papás porque ya estaban dormidos. Pero, bueno, Inés Gómez Montt, este, Dana, Dana Vásquez, preguntando si necesitaba algo, gente que estaba ahí. Yo también estuve ahí, me asusté mucho. Lo puse sobre todo para darle las gracias a la gente que nos ayudó, a todos los vecinos, porque no solamente era el edificio, también evacuaron el edificio de enfrente, que creo que es donde vive Cristal, y las casas que estaban alrededor. Entonces, si éramos muchos en la calle, si éramos muchos los que hubiéramos podido pues ya no lo estábamos contando. Oye, María, ¿cómo has visto lo de Vicente? ¿Cómo se ha desenvuelto todo esto y que por fin ya logró divorciarse? Pues ese ya es problema de él. Ya lo que dije de él en su momento, lo dije, yo le deseo toda la suerte del mundo, que Dios lo bendiga, porque las bendiciones nunca están por demás. Claro. Y que, y que de verdad que encuentre su camino y que le vaya muy bonito. Es lo que les deseo a él. Y, y bueno, pues, ya sé, señor, que ocasionó el accidente ayer pues que haga conciencia de lo que puede pasar con los niños. Pues uno pues ya vivió, ¿no? Ya, pero, y uno está chavo ruco, pero este, pero los niños, los animalitos que de repente salían los perritos y no sabían ni para dónde correr, entonces se me hace como una, no sé, ya no sé ni cómo llamarle, pero, pero sí fue muy, muy grave y sí, tengo por lo menos a la mano las llaves en el buró porque, por lo menos, ya estamos pensando el susto, el susto, porque por lo menos ponerte tenis o algo, ¿no? Porque en chanclas y la chancla volando, ay, no, no, no. Momentos de pánico fue terrible, pero gracias a todas las personas que escribieron y no lo puse para, para que me voltearan a ver, sino para que volteen a ver a las autoridades que, que sí reaccionan y que el 911 de verdad me dejó sorprendida. La aplicación no, la aplicación de verdad no se la recomiendo, pero sí, la chica contestó con mucha calma y de inmediato llegaron los bomberos por el otro lado, o sea, estábamos cubiertos por los dos lados y la verdad eso sí es de admirarse la gente que se arriesga por nosotros, que están trabajando y que sí están trabajando y eso, por eso lo puse para agradecerles y agradecerles a ustedes, compañeros de mi corazón, que pasen el mensaje, que la gente no maneje con exceso de copas, será domingo y en la noche, imagínate que ellos chocan y explotan ellos ahí, digo, creo que no, no lo merecemos por estar un rato con unos tragos o mejor en casa o en un taxi o en, o, no sé, yo qué les digo, si a mí me gustan mis tequila también, pero, pero, con medida, con responsabilidad. Bueno, perdón que insistamos en el tema de Vicente, digo que bueno que te tenemos aquí y siempre has sido una mujer muy transparente y también sabemos que le has brindado también de alguna manera tu apoyo, ¿no?, en esta situación, te has mostrado como toda una dama. Pues, yo no tengo nada más que agradecerle a la vida en los momentos, es que, es que si no me van a ir, si no me morí ayer, no me mora, que atropella enfrente de ustedes, este, ay no, Dios me alí, este, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para las personas que en su momento me hicieron vivir cosas muy bonitas y no tengo por qué guardar rencores, no me lleno de rencores, me lleno de, de recuerdos bonitos, me lleno de cosas bonitas, los herrades son para mí una familia que conozco hace más de 20 años y una, y una mala decisión o pues el que no te hayas llevado bien o no hayas coincidido no significa que te tengas que hablar mal de otras personas y mucho menos, no sé, hablar de una dinámica de divorcio que yo no llevé y que tampoco conozco esa dinámica de divorcio que llevan ni su dinámica, ya cada quien su vida, ¿no? Yo estoy muy contenta con Iván, ya cumplimos tres años, seis meses, el año que entra ya veremos lo de la boda porque como están las cosas, pero creo que la vida nos ha hecho pasar a él y a mí por momentos como el de anoche, de protegernos, de conocernos y este, nunca había vivido en una relación así de vivir con alguien, pero sin casarme, que es pecado, pero bueno. Estaba con usted ayer, estaba con usted. Pecado, pero qué pecado tan rico, qué rico, no ese pecado. No, digo, que qué pecado tan rico. Ah, sí, no, bueno, riquísimo. Entonces, este... Cambiando de tema, has tenido oportunidad de hablar con Arturo Peniche después de este escándalo que te confió nuevamente a ti, lo invitaste y vaya revuelo que causó toda la entrevista. Bueno, mi Arturo Peniche es uno de mis grandes amigos, igual que Gaby, desde hace... nos van a apoyar aquí. Este, Arturo Peniche y Gaby han sido amigos, Arturo y Gaby Peniche son amigos míos desde hace más de 30 años. Los conozco desde hace mucho tiempo y me sorprendió también a mí. Pero, pero Arturo necesitaba decirlo, pero ellos saben cómo está su cuento. Llevan muchos años juntos, entonces yo espero en Dios que sí se arreglen. No he hablado con Arturo, Arturo está de viaje en este momento y ya viene a Ciudad de México a trabajar. Entonces, esperemos que esté más tranquilo y que tenga noticias buenas para nosotros. A veces dice la señora Chapoy que valemos más en este medio los que ca... valemos más lo que callemos que lo que decimos. Este, me imagino que tú ya sabías esto, ¿no? Pati es una maestra y como dice Pati, me pagan por lo que callo, no por lo que digo. Así que... Muchas gracias. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Pórtense bien, no hagan travesuras, estén pendientes de mi canal de YouTube porque les tengo una sorpresota para allá muy, muy prontito. Y que se acabe el 2020. Pues, que pase lo que tenga que pasar, cuídense, cuídense, cuando yo tenga todas esas corretizas. Gracias a ti por tener la confianza de bajar. Por supuesto, cuando me lo pidan, yo aquí estaré siempre para ustedes porque cada uno de ustedes fui yo o soy yo. Así que Dios los bendiga y gracias. Besos a todos y que estén todos bien en sus casas, en sus familias y ahí nos vemos prontito. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.